Trabajos de Ensanche en Avenida de Racedo, hay con un enorme vallado policial también el trabajo que se está efectuando y cabe señalar que en el día de ayer el intendente se reunió ya con los vecinos de Avenida Zani como para adelantar también estos trabajos. Ahí la vemos a Lisandra Ditre, Lola Lich, un buen día, ¿cómo te va? ¿Qué haces ahí abajo en la costanera? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo va? Buen día, buen martes. Martes 13 y hasta aquí llegamos, hasta la costanera y sobre todo... No, no, tranqui nomás. Bueno, mejor así. Algunos cuidados, pero tranqui. Algunos cuidados. Bueno, llegamos hasta aquí frente a la Casa de la Costa porque, bueno, vos decías, ya ha comenzado hace algunos minutos, ya horas, la obra de Calle Racedo, pero en este caso nos encontramos con algunos vecinos y muchos de ellos frentistas que, bueno, le van a entregar un petitorio al intendente de Paraná, bueno, en este caso con Luis, usted vive sobre Calle Racedo, ¿no, Luis? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, buen día? Sí, somos un grupo de frentistas y amigos de comisiones vecinales y vecinos de zonas aledañas que nos hemos dado cita y nos hemos juntado para venir acá hasta este lugar y encontrarnos con responsables del municipio para darle nuestro total apoyo al comienzo y avance de la obra porque entendemos que es una obra que ha sido largamente anhelada por el barrio, por las cuatro o cinco vecinales circundantes y, bueno, hoy estamos muy contentos. A pesar de la fecha que usted mencionaba, estamos contentísimos porque hemos visto que la obra ha comenzado, va a seguir su curso normal con algunas modificaciones que se propuso desde el municipio en las distintas reuniones que se mantuvieron con la Defensoría. Así que, bueno, la intención es venir y darle el apoyo incondicional de parte de numerosos frentistas, numerosos frentistas y, por supuesto, integrantes de comisiones vecinales de zonas aledañas que vienen a darnos también el apoyo. Ahí van a ingresar. Antes de entrar, ¿podemos mostrar el petitorio a la cámara? ¿Lo tienen ahí en mano? Porque usted decía, son varios los firmantes debajo de este petitorio. Sí, sí, porque en realidad lo que hemos tratado de enfocarnos es en que frentistas que anteriormente no podían firmar, no querían firmar, estábamos en una disyuntiva del tema de que no queríamos una pelea con el vecino, no buscamos un enfrentamiento entre vecinos. Buscamos que los vecinos tal vez entiendan que es una obra que con el tiempo va a beneficiar a todo un sector muy importante de la ciudad y que nos vamos a ver beneficiados. Un sector que nos inundamos, que es de la acera sur, que cada vez que llueve, mientras vecinos del lado de arriba miran, nosotros estamos sacando el agua de la cocina. Entonces creo que esto va a modificar el curso del agua cuando llueve, las precipitaciones van a dar menor impacto en las viviendas. Y bueno, como nos han dicho que el proyecto, hemos constatado que el proyecto tiene una vía pluvial y cloacal de un lado y del otro, creo que se va a ver beneficiado sobre todo en la parte de abajo, en donde en cada lluvia ustedes han cubierto muchos desastres que se provocan ahí, en esa zona, y esos vecinos también se van a ver beneficiados. Por eso hemos acompañado la nota. Una inmensa cantidad de frentistas y una colosal cantidad de vecinos de zonas aledañas que nos han acompañado en esta intención del avance de la obra. A ver, tenemos algunas consultas de allí, Horacio. Sí, me gustaría que den la dirección exacta a los frentistas, los vecinos, para que después nos digan que realmente es gente de otro lado. Que nos den la dirección donde residen cada uno de ellos. Sí, bueno, ustedes viven, o bueno, en su caso Luis, sobre calle Racedo, pero ¿en qué zona más llegando a Avenida de las Américas? No, 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 yo estoy en calle Racedo, precisamente entre Torebio Ortiz y Feliciano. Es una zona que cuando las precipitaciones, como el último caso, sucede y pasan vehículos sobre todo de gran porte, arrojan el agua hacia adentro y no tenemos forma de pararla. Es cuestión de dejar pasar, que el agua entre y después empezar a sacarla una vez que se calma el tiempo. ¿Hoy empezaron en esa parte a trabajar? Sí, hoy se comenzó desde el lado de donde Racedo comienza en la alcina, empezaron a trabajar desde ese lado y seguramente con este curso de la obra han decidido seguramente esta alternativa porque han visto que es la más factible, digamos. Así que nosotros estamos muy contentos, agradecidos a los medios que nos han dado esta oportunidad de manifestarlo porque la ciudad también tiene que saber que habíamos, habemos muchos vecinos que estábamos a favor de la obra y hoy hemos visto con mucha gratitud la continuación de eso. Bien Horacio, bueno, ya en minutos entonces se ingresarán a encontrarse aquí con el intendente o con su secretaria o alguna autoridad también que los reciba de la municipalidad para entregarle este petitorio que está a favor, son vecinos que viven, ahí veíamos bien la dirección exacta. Es verdad, hay mucha gente que por ahí hablaba y no vivía sobre calle Racedo, sino que pertenecía a calles aledañas. Y bueno, en este caso no, la mayoría de ellos son frentistas, viven sobre calle Racedo y bueno, con esta obra escuchamos la otra campana, no la otra postura, que se verían beneficiados, tienen muchas consecuencias hoy en día, así que bueno, en buena hora que hoy comenzó. Sí, sí, de igual manera cabe señalar, ¿no es cierto?, que cuando se desató el conflicto había habido una recolección de firmas que prácticamente llegaban a 200 en esa materia de quejas, ¿no? Después tienen que depurar el padrón y por eso la pregunta de por dónde residían los vecinos para ir descartando, ¿no es cierto?, de que no sea gente de otra zona. Desde ya, muchas gracias. Algo que ha aprendido el municipio, evidentemente, porque a ser reitero, el intendente mismo se reunió con los vecinos de Avenida Zani como para también encarar las obras sin sorpresa alguna. Claro, hay que decir que hubo instancias de diálogo también para que hoy se reanude la obra, Horacio, hubo modificaciones en el proyecto original, hubo varias modificaciones, incluso se llegó a presentar otro proyecto alternativo. Bueno, lamentablemente hay partes que todavía no quedan contentas del todo, pero bueno, la obra tenía que comenzar, hay una empresa de por medio, también hay obreros que perdían su fuente laboral a diario y es por eso que hoy han comenzado. Del lado, como decía Luis, del lado de calle Racedo, entre calle Alsina, o sea, metros de calle Alsina, se ha comenzado por ese lado. Gracias, Lichu, un beso grande. Estamos en contacto. Hasta luego. Ayer hablaba yo justamente con un alto funcionario municipal y me preguntaba, y me dice, ¿cómo analizás lo de Racedo? Y digo, lo de Racedo analizo de que no se hizo lo que se hizo en el principio de la gestión, que se venía hablando con cada uno de los vecinos, cara a cara, el mismo intendente, sin enviar a dos terceros o cuartas personas, en donde se reunían directamente con las vecinales, tenían un mano a mano, le explicaban, escuchaban al principio cuál era la demanda de los vecinos y luego ejecutaba las obras reparadoras, así arranca la gestión. Luego con el tema de pandemia se corta esto, se corta ese vínculo, se corta el mano a mano y ahí vienen y empezaron estos problemas. Bueno, evidentemente se aprendió, ya en el día de ayer el presidente municipal se reunió con los vecinos de Avenida Sani, las máquinas tienen que estar en la calle, la gente necesita bacheos permanentemente, los arreglos, más allá de lo que son obras que vienen de nación y que la ciudad necesita, más allá de que sea 60 años, 50 años que estén planificadas. Lo que también es cierto y que no ha hecho ninguna gestión, es una planificación integral de la ciudad. Los códigos urbanos, plantearlos a través del consejo, decir vamos a buscar un equilibrio, el edificio en vez de estar concentrado todo en zona centro y parque, que no queda nada de árbol. Otra vez hacíamos un juego muy interesante que hizo Juan Carlos González, nuestro director, que mostraba un suma aéreo de la ciudad de Paraná, no quedan árboles, no quedan líneas verdes. Y Raseo era una de las últimas lonjas verdes, una de las pocas líneas que quedaba en el trazado urbano por la enorme deforestación de la arboleda. Es culpa del municipio, no, porque lo han sacado los vecinos a los propios árboles de sus frentes. Esta también es una verdad. Otros fueron muriendo, pero sí es culpa del municipio que no fue reforestando y reinsertando cada uno de los mismos. En todas las gestiones, en todas las gestiones. Entonces, tanto a nivel de construcción, la demanda la otra vez que hablábamos acerca de qué construir, qué no, la burocracia para resolver algunos de los aspectos, las obras que quieren desempeñarse. Si no hay una mirada universal de la ciudad hacia dónde debe erigirse, planificarse y con los balances pertinentes que no solo tienen que ver con los servicios, cloacas, alumbrado, o hasta internet de cable o cable por internet, si querés tomarle en esta naturaleza, sino teniendo fundamentalmente en cuenta el tema del medio ambiente. Algo que parece como que no importa y después te encontrás con ese masacote de cemento y de torres, como le pasó a Rosario, la costanera baja, que ni siquiera el monumento a la bandera se ve. Lo mismo está pasando en el parque nuevo, con intrusos, que tampoco parece que se resuelve. Lo mismo está pasando en la zona del parque. Ningún parque, ya no quedan árboles. Solo en las barrancas y hasta ahí resistiendo. Cuando tenés toda una extensión del río Paraná y del ejido municipal, como para desarrollar obras que son realmente muy deseadas y codiciadas, y que por ahí las empresas constructoras y desarrollistas no lo ven, no lo ven. Y como los códigos urbanos permiten y no restringen zonas de construcción, excepto Demitre para abajo, esto dale que va. Y se están anulando una de las pocas, una de las pocas áreas de pulmón que ahí tenés de manera aérea, que es prácticamente la costanera. Fijate ese dron. Fijate cuánto y dónde están los árboles. En las barrancas. Y más nada, si se basa el dron aéreo, te vas a dar cuenta que en el resto de la ciudad no hay árboles. Cuando era, bueno, quedando esa lonja de tres o cuatro cuadras de Alameda de la Federación, el resto, el resto es cemento. Entonces, señores, se necesita urgente un pensamiento integral, una base de proyección integral, algo que sea como política de Estado, de acá a 30 años, y eso se hace con un aval del Consejo Deliberante que supere las tres cuartas partes. Política de Estado, una vez más. Lo que vos decís, nos faltan a los argentinos, les falta a Paraná. Hace rato que Paraná construye a lo que te da como se pueda y lo que se habilite. Pero no hay una cosmovisión integral de hacia dónde, cómo y de qué manera construir la ciudad. Eso falta. Eso falta. Señores.